El queso casin en la cocina lo podemos aplicar prácticamente a cualquier elaboración, ya sea una entrada, ya sea un pescado, una carne, un postre. Cada elaboración va a llevar su parte de casin en diferente textura o en diferente composición. Puede ser una salsa, una crema, un crujiente. Y depende de cómo utilicemos el queso casin y cómo lo aportemos a un plato, pues nos va a realzar mucho ese plato. Puede ser que en este caso nuestro plato nos va a realzar un sabor de la carne y en otro plato nos va a resultar el sabor de una manzana en un postre, en un buñuelo. El sabor del queso con el buñuelo, la textura del buñuelo con el huevo también resulta muy agradable. Hoy hemos elaborado una presa de ibérico rellena de casin, de este queso tan particular, tan rico y tan histórico de Asturias. El plato es muy sencillo, simplemente es una presa marinada durante 24 horas en sal marina, pimentón y azúcar. Esa presa la vamos a rellenar de una crema de casin, que le va a dar un toque tan potencial con su fresa textura, con ese sabor. Lo vamos a rellenar de un poquito de compota de frutos rojos, una cremita de casin, que simplemente con las manos atemperando lo vamos a conseguir. Cerraremos la presa, untaremos con un poquito de ajada y pimentón, que nos va a hacer que nos suavice el sabor del queso y nos potencie un poco el sabor de la presa. Y con el queso casin hemos elaborado también dos recetas más. Una es un crumble de queso casin, que es elaborado a partir de frutos secos, mantequilla y queso casin, y un crujiente de queso casin, que hemos hecho a la plancha muy despacito, muy suave, para que pierda toda la parte grasa, toda la mayor parte grasa, para que nos pueda quedar crujiente. A la hora de montar el plato, lo que hacemos es ponemos un poquito de confitura de frutos rojos en el plato, una base de crumble de casin, el ravioli hecho por de presa, relleno de crema de queso de casin, y terminamos con un poquito de sal maldon, el crujiente, unas frambuesas que nos aportan una parte ácida, y un poquito de albahaca, de hierbas frescas, que nos hacen suavizar toda esa textura en boca, y la potencia del queso. Como cocinero no asturiano, que llevo aquí unos poquitos de meses, estoy muy contento y muy satisfecho con toda la oferta de quesos tan potenciales que tiene Asturias, esos quesos, desde Casin, Ramoneo, Cabrales, Alfa de Galpitu, es una oferta tan variada que hace que las cocinas podamos jugar muchísimo con esa oferta de quesos, potenciando mucho los platos y elaborando una cantidad infinita de platos, desde el primero hasta el último. También, lógicamente, en Asturias, por su territorio, por su composición, tenemos unos alimentos, unos alimentos bajo la marca de calidad, alimentos del paraíso, que hace que para un cocinero sea, pues eso, el paraíso.